¡Suscríbete al canal! Es el quinto aniversario del Eurocruise, un evento a nivel nacional en el cual se congregan lo que antiguamente era el tuning, que bueno que siempre ha quedado ese alma ahí de todos los aficionados del motor que encontramos hoy aquí en la esfera de muestras. Os invito a echar un vistazo, sí que es cierto que ha cambiado un poquito, ya no utilizamos la fibra ni los alerones ni todo esto, ahora básicamente es muy sencillo, llantas, bajarlo, unos frenos muy gordos y unos baques. Eso es el tuning de ahora y eso se llama estance, así que os invito a que echéis un vistazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encontrar en la esfera de muestras, hoy, aquí en Valencia, dos unidades de Toyota Celica GT4, más firmados por Carlos Sainz. ¿Y qué tengo detrás? Año 1993. Un gran mito del automovilismo. Opel Calibra, pero no un Opel Calibra normal y corriente, sino un Opel Calibra 4x4 Turbo. Y aquí es donde entra la gran diferencia. Solo seis unidades en toda España como este. Seis. Calibra 4x4 Turbo. Muy, muy pocos. En toda mi vida es el tercero que veo. Y la verdad, en un estado de conservación único. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo he nunca visto. Señor Atila Drifter, una de las personas quizás con más multas de España. Yo. Los puntos míos no sé dónde están. Pero bueno, tenemos aquí a Jorge, señor agente. Hasta luego. Se ha pasado una línea continua, ¿eh? Sí. Era una línea continua. Esos son dos puntos, ¿no? El reglamento podría ser una línea continua, sí. Exactamente. Esto es una frenada, una frenada de emergencia. Respetable, respetable. Y la señora ha guardado la distancia de seguridad correctamente para no colisionar contra él. O sea, que bien, bien. De momento van conservando los puntos. Aquí toda la gente que está pasando. Decir, siempre he querido tener una conversación con un lugar civil y poder decirle, por un lado, admiro vuestro trabajo. ¿Por qué? Porque debe ser muy jodido. Y digo muy jodido cuando te encuentras un accidente donde ves el típico coche de los más cachapas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que han salido de la discoteca con una merluza de tres pares de cojones, ¿verdad? Y te lo ves que han volcado, tienen al amigo con la pierna o sin pierna. Y claro, tú te ves todo aquello. Entonces, claro, todo esto tienes que tener una sangre muy fría para tener que dejar todo esto atrás, ser una persona muy profesional y ir al día a día, ¿no? Entiendo. Sí, a ver, cualquier accidente lamentable, cualquier accidente sea de más cachapa, como tú comentas o no, ¿vale? Por supuesto, si es alguien que voluntariamente ha ingerido bebidas, alcohólicos, estupefacientes, sabiendo que va a coger un vehículo, aún sería más lamentable, desde luego. Pero sí que es lo más difícil de nuestro trabajo, desde luego, es eso, el llegar a un accidente y el tener que ocuparte de la gente que lamentablemente tiene un accidente. Y bueno, en definitiva, es parte de nuestro trabajo el tema de eso y prevenir que la gente no tenga esos accidentes y prevenir muchas cosas dentro de las cuales están las denuncias, las temidas denuncias, ¿vale? Pero ya te digo, sí, que por lo que tú comentas, la de la droga, la de la droga, que es la que más la gente no se ve. Esa es una conclusión que creo que se debería de poder retocar. Eso a los políticos, a los políticos. Yo ahí no entro, a mí me dan una herramienta, que son las que actúo con esas herramientas, y si esa, lo que tú me comentas, que hay que retocar y demás, al Parlamento. Esas reclamaciones, como yo digo, al Parlamento. Al final siempre pagamos justos por pecadores, todos salimos vosotros, porque claro, se os maldice día sí, día también. Sí, cualquiera. ¡Mira los cabrones! Es algo muy normal, pero claro, vosotros simplemente sois meros trabajadores que lo que lleváis es a cabo una serie de legislaciones que ponen desde arriba. Sí, desde luego, efectivamente. Yo creo que la ciudadanía en sí, al final, estamos en un lado o en otro, somos los que sufrimos las deficiencias de arriba o las irregularidades que generan los de arriba. ¿Crees que habrían que cambiar muchas cosas? ¿En respecto a las pruebas de drogas o de alcoholemia o cómo? A ver, la alcoholemia yo lo tengo claro, que lo que no es normal es que una persona, si va mamada y va hasta arriba, pues no, conduzca. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Hay gente, pues que bueno, que fuma, otra cosa es que se jonea hasta los ojos de todo lo que... Pero bueno, es que creo que tendría que haber un margen, una... A ver, el problema del alcohol sí que visiblemente lo vemos y creo que somos conscientes de que, vulgarmente, mira, se va borracho porque se ve. El tema de los tupefacientes es más delicado porque, ¿dónde afecta realmente la conducción? Se supone, volvemos a los de arriba, que ha habido ahí el Ministerio Fiscal de Seguridad Vial y con expertos en el tema de los laboratorios y demás, que han dicho, a partir de estos nanogramos, afecta la conducción y ese aparato está calibrado para eso. Estamos hablando de nanogramos, pero no sobre el peso, sobre el peso de cada individuo. No, no, por supuesto, ahí es general, claro. Ahí los aparatos lo calibran, por eso le digo que habría que mirar, a lo mejor, pues eso, de qué manera está calibrado, si es justo o no es justo. Yo ahí ya no le puedo decir porque ni soy experto en eso ni no, solamente aplico las herramientas que me dan y confiamos, porque tienen una revisión en los aparatos que efectivamente se llevan a cabo por un Ministerio de Industria que es el que se encarga, confiamos que eso realmente los de arriba saben que es así y efectivamente es así. Que diga usted, yo es que he consumido por la noche para relajarme y por la mañana cojo el coche y me ha dado positivo, o más que ha dado positivo, ha marcado positivo. Ese muchas veces es el, digamos, el gran error, el gran error, si oye, va un tío con una fuma que no se ve ni él, pues lo normal es que, es que claro que sí, que se actúe contra esa persona porque se está poniendo en peligro a los demás. Claro, es que el problema es ese, que visualmente no lo apreciamos, entonces la sociedad no sabemos, ese va fumado o no va fumado y es un poco, claro, es un poco la, como por así decirlo, la carencia de esos aparatos, de decir, realmente me afecta para la conducción, pues si lo han dicho unos expertos que sí. Hay una prueba, hay una prueba de un piloto de Fórmula 1, Gerard Berger, el cual en Francia, al piloto este lo pusieron, vamos, lo pusieron, pero vamos, hasta arriba, el tío se le iba a beber, a beber, a beber, le fueron contando las vueltas y el tío hacía mejores tiempos bebido que sin beber, de hecho hizo vuelta, vuelta el éxito del circuito. No me vale, le explico, le explico, para ser bueno, Rocco si Freddy porque es bueno lo suyo, porque practica, ¿verdad? Pues esto es lo mismo, eso es un profesional, un profesional del deporte, un profesional del automovilismo, en el cual se le está sometiendo a unas pruebas que realmente no es ejemplo para el resto de la sociedad, porque ese señor lleva una experiencia que le puede afectar de diferentes maneras. En la página alguna vez me la han comentado, por eso te lo quería comentar. Cambiemos de tema, Jorge, ITVs, ¿qué hacemos con las ITVs? ¿Por qué? ¿Por qué si yo me pongo una suspensión roscada, que es una suspensión roscada, no es homologable porque es roscada? Si es que si no va roscada, ¿cómo la monto? ¿Soldada? ¿Con bridas? Vale, ITV, partiendo de la base que es una opinión personal mía como agente y no en base a la reglamentación, yo lo que facilitaría es esas homologaciones, no las haría tan administrativas. Es una locura. Lo que te quiero decir es que si a mí el vendedor me da una factura de venta y el montador me da una factura de montaje, con eso me fuera la ITV y la ITV el ingeniero dijera, se puede montar, porque está homologado para la venta, por lo tanto y para la circulación en vías públicas, está homologado, está montado en base a tal, homologo y punto. No hacerlo tan... Yo creo que los amantes del mundo del motor decimos, a ver, yo me quiero poner unos baques y unos arneses, coño, eso es mucho más seguro que un cinturón de seguridad y un asiento normal, aquí y en la China popular. Sí, sí, sí. Entonces, claro. En curva, vemos que con unos latillos metálicos frena mejor el coche, entonces nos basamos en experiencia y ellos se basan, me imagino que en lo que es... Yo creo que esa gente no ha llevado un coche en su vida. No, me imagino que no es así, me imagino que habrá practicado, habrán hecho su informe, su... Conozco ingenieros, conozco ingenieros de los que te homologan y le preguntan, yo soy piloto profesional y te aseguro que... Pa' cagarse, eh, es pa' cagarse, eh. No le puedo decir que no, ya le digo, es fácil de que la gente... Pues volvemos lo mismo, administrativamente, aquí España es un país de administración, son muchos papeles, mucha burocracia, para al final una cosa que se supone que está mejorando la conducción de un vehículo y sobre todo la seguridad, que en definitiva buscamos seguridad, sobre todo estética y demás, pero tenían que facilitar mucho, mucho más todo eso del tuning. ¿Por qué? Porque muchas veces no es solamente una cultura, aparte es muchas veces mucha mejora y más seguridad de los vehículos. Lo que pasa es que volvemos a la burocracia, paramos con la burocracia de España. Bueno, esto lo que quiero deciros es que, ya no Jorge, sino el cuerpo de la Guardia Civil, no es que esté en contra de todos nosotros que nos ponemos llantas, suspensiones, alerones y cosas de estas. Ellos son conscientes, pero simplemente son unos mandados, nosotros somos los que tenemos que ir a los que nos dan el palo y ellos son los que nos tienen que pegar el palo. La culpa la viene de arriba, por lo tanto, ¿yo a quién votaría? Pues bueno, yo votaría a alguien que ponga unas medidas como Javier Montes for President, que los que me siguen en Puerta Libre de Competición sabrán que ese es nuestro próximo presidente, Javier Montes for President. Jorge, muchas gracias. Muchas de nada. Y nada, espero no encontrarme contigo por ahí al menos de uniforme. Pues la verdad que no, porque no es accidente o es infracción o es alguna cosa. Accidente no creo, pero infracción… ¿Lo crees? No, no, lo creo, lo creo, por supuesto. Me declaro un gran infractor. No en circulación vial, que yo la circulación vial perfecta, pero algunos pues se me llevan una modificación tonta ahí en el coche. Pero bueno, muchísimas gracias y nada, velan por nuestra seguridad y realmente son los que desde arriba le dicen que nos tienen que pegar el palo, no es que vengan a por nosotros. ¿A que no sabéis cuál es el coche preferido de Santa Claus? ¡El Renault! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué tengo aquí detrás en la esfera de muestras del automóvil? Toyota Valencia nos ha traído para exponer un Toyota Supra, nueva edición, modelo GR y yo, la verdad que para los que ya me conocen un poquito, me voy a romangar para hablar un poquito sobre este coche. El primer boceto de este coche fue increíble, a todos los amantes del motor nos decepcionó, fue como una patada en los testículos de un futbolista porque puede ser muy doloroso el decir que un mito como el Toyota Supra, que Aikido Toyoda, si viera esto, se estaría revolviendo en su propia tumba pensando en ¿Esto es verdad? ¿Esto es un Toyota Supra o es un BMW Z4? Es el icono por excelencia japonés, es el defensor de Godzilla. Entonces, no puedo comprender, no puede comprender mi mente como gente con corbata son capaces de ponerle un motor BMW, el motor de un 335i es decir, 6 cilindros biturba además que viene de una versión del E92 que aproximadamente es un motor relativamente viejo, motor de unos 3-4 años con una evolución que bueno, no ha estado nada mal, sabemos que puede llegar a los 500 caballos, 500-600 caballos pero, claro, yo soy fiel pretensor del 2JZ, llevo un 2JZ tatuado en el brazo deberíamos tener una versión un poquito más mejorada de lo que hemos encontrado hasta ahora turbos de rodamientos, cerámicos, no sé, otro sistema de inyección diferente no, ¿montamos el motor BMW en una configuración de un Z4? ¿Por qué? No lo entiendo cosas que vemos que bueno, el diseño es muy bonito, todo hay que decirlo, es un diseño muy bonito aunque me falta espacio, lo veo pequeño, es un icono, es un icono del automovilismo entonces, pues como que nos quedamos siempre como un poco defraudados con todo esto yo, la verdad que tengo que decir que el coche es precioso, un precio sobre unos 90.000 euros yo es que con 90.000 euros montarle a un coche pinzas de dos pistones se me queda corto el sistema de frenada no sé, la verdad es que personalmente como piloto, como amante de los coches japoneses los cuales llevo hasta yo mismo tatuados creo que, bueno, me ha decepcionado un poco 340 caballos coño, no se ha jodido eso es lo que te saca un E92 claro que lo saca, pero no de la manera que los tiene que sacar un Supra le falta un 2JZ le falta el amor y le falta la pasión con la que en su día Toyota creó el MK4 por todo lo demás pues el coche es muy bonito, brilla mucho se ve precioso el coche caja secuencial maletero pequeño bueno, pues bueno básicamente estas han sido mis impresiones sobre este coche y bueno si te dijera otra cosa te estaría engañando y me gusta ser una persona pues sensata y sincera es una puta desde aquí me despido desde el stand de Toyota un saludo amigos un saludo amigos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Increíble. No he visto nada igual y creo que debería ser un referente para todas las demás marcas que cierran sus coches, no sea que vayan a abrirlo y le pise la tapicería. Pues mira, coche lleno de niños y tos tocando. Eso, eso es vender un coche. Y lo demás son tonterías. Gracias. 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 Gracias.